¡Tú, buenazo! Oigan, una persona comprometida con la comunidad LGBT+, es nuestra querida Ale Ley, que además de participar en la marcha y diferentes espectáculos, pues también trabaja todo el año en pro de las personas que lo necesitan, con organizaciones, fundaciones, que apoyan en todo sentido a la diversidad. Así que, Ale, ya que estás aquí, te vamos a exprimir hasta el último juguito para que nos cuentes. ¡Fornicard! Todo, todo para que nos cuentes. Pues mira, hay muchas, o sea, asociaciones hay muchísimas. Yo tenía por lo menos unos cinco años que me clavé como en el mundo del artivismo. También, no, de eso más tiempo, pero en el artivismo como cinco años y trabajo con varias asociaciones muy de cerquita. Por ejemplo, trabajo con JAG, que es una fundación que apoya jóvenes LGBT, que ellos están empujando muy fuerte la ley que prohíba las ECOCIG, porque en su casa tal vez no saben lo que es una ECOCIG. Yo no sé. La gente las mal llama terapias de conversión, pero no son terapéuticas. Son torturas, Ale. Son torturas. Se llaman ECOCIG. Nosotros le pusimos ECOCIG, Esfuerzos para Corregir Orientación Sexual e Identidad de Género. Para no llamarles terapia es algo que no es terapéutico y como bien dices, Marta, es súper violento. Y ahí, no les quiero decir porque no les voy a arruinar la tarde ni la comida, pero pasan cosas muy fuertes. Y JAG es una asociación que justo está empujando muy fuerte para que se prohíban las ECOCIG en nuestro país, porque aunque no lo crean, no están prohibidas. Hay otras fundaciones, It Gets Better. Lalo, ayúdame con el inglés. It Gets Better, que también ayuda a jóvenes y también muestra testimonios de personas que ya estamos afuera del clóset, que odio el clóset, porque hablar del clóset es pensar que por default todos somos heterosexuales y entonces hay un clóset del cual salir, ¿no? Pero It Gets Better nos ayuda como a los jóvenes a ver pues un poco lo que pasa después de que tomas esta decisión de salir y que puedes vivir una vida súper chida y súper bien y que tu familia puede también entenderlo. Entonces es como un poco de visibilidad. Oye, también cuando no lo entienden, también que apoyen a esas personas que no están apoyadas por su familia. Pues sí, hay, por ejemplo, cuando no lo entienden, hay varias fundaciones, por ejemplo, como Manos Amigues, que ahorita están juntando dinero. Tuvimos un concierto el viernes pasado. Manos Amigues es un comedor para personas LGBT+. Comidas, 250 comidas más o menos al día a 11 pesos y también tienen espacio para que la gente viva ahí y es increíble lo que hacen. O sea, está también Kenia Cuevas con Casa de las Muñecas Tiresias que apoya a la población trans, que es una población golpeadísima. O sea, sí hay muchas cosas que se están haciendo y creo que como sociedad civil podríamos también echarle un poquito más de ojo a todo este asunto. ¿Vieron que me puse ese día? No, muy bien. Es que me emociona. No, es que es el tono que debe de llevar. Y además creo que sí es súper importante empezar a visibilizar. Yo por eso siempre les digo a compañeros, compañeras, compañeres que sean visibles y que en su trabajo lo digan. Por ejemplo, está Adil, que es una empresa de Paco Robledo, que lo amo. Adil es una empresa que ayuda a otras empresas a hacer certificación para ser realmente LGBT friendly. Porque las personas salimos del clóset muchas veces, en tu casa, en la escuela, con tus amigos. Pero no en la chamba. Y no en la chamba tampoco. Y pasas el 56% de tu vida en la chamba y no puedes ser quien eres. Correcto. Y eso también baja la productividad. Oye, ahí estás, mira. Sí, ahí estoy. Ahí está, muy bien. A ver, esta marcha fue... Estuve ya en la de Monterrey. Voy el fin de semana a Colima. Me aventé también la de la Ciudad de México. Me tocó conducir en el Zócalo. La neta se puso... Creo que éramos más que nunca. Dijeron que 500 mil personas. Olvídelo, éramos más de 2 millones y medio. Estoy 100% segura. O sea, de hecho, hubo problemas porque no se esperaba tanta gente y la seguridad un poco se vio comprometida. Sobre todo cuando... Eso fue como llegué al Zócalo en visitaxi. Que aparte les digo, tengo que llegar a conducir a las 6. Son las 6, ¿no? Sáquenme, déjenme llegar. Pero ¿cómo, Ale? Llegaste a tiempo. No, pero ahí sí no fue mi culpa porque no podía bajarme del camión. ¿Tabía mucha gente? No me podía bajar del camión. Oye, muy bien la marcha. Ahí está Fer. Fer vino conmigo a la marcha, mi hija. Sí. Fue su primera marcha y me dijo, mamá, esto es lo más top. Yo me llevé a mi hija también por primera vez a la marcha y fue increíble. Increíble, increíble. Porque ves a las familias, ves. Es una fiesta, Ale. Sí. Es una fiesta y me da muchísimo gusto que haya habido tanta gente. También hay que celebrar que tenemos derechos y estamos vivos. Oye, ¿sabes qué? Hay que celebrar que éramos tantas personas en el Zócalo.